Muchas bendiciones, Dios te bendiga, te saluda el Pastor Pablo Martínez, Pablo Sacks, y me siento muy contento de traer un nuevo tutorial para bendecirte a ti y para que tú puedas exaltar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy traigo una adoración maravillosa, muy exquisita para tocar y así adorar al Señor, y es la adoración Jesucristo basta, Jesucristo basta, nadie más, no necesitamos a nadie más, no necesitamos nada más, Jesucristo basta, con Él todo está lleno, con Él todo está completo. Así que hoy vamos a aprender a tocar esta hermosa adoración, Jesucristo basta. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos, vamos a prepararnos para saber cómo tocar esta hermosa adoración. Esta, la letra de esta canción dice, nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador, y dice, tal y como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor, Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed, Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Esa es toda la adoración, así que, vamos a aprender a cómo tocarla. Voy a colocarte la primera estrofa, allí, esta parte dice, nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Las notas que están allí son Fa, vamos a utilizar Fa, vamos a utilizar La sostenido, acá, vamos a utilizar Sol, estas tres, vamos a utilizar La, estas dos, son las notas que vamos a estar utilizando allí, hay La y hay La sostenido, amén. Ya que el La sostenido que está allí, yo lo, bueno, es un Si bemol, pero para que usted me entienda, yo lo convierto en un La sostenido, amén. Ahí en sí lo que va es un Si bemol, pero algunos hermanos dicen, bueno, ¿y dónde hago el Si bemol aquí? Los bemoles le restan un cenitono a la nota, así que queda en La sostenido, amén. Así que no te extrañes, ay, ¿por qué está La y está La sostenido? Lo que pasa allí, porque el La sostenido en sí es un Si bemol, amén. Entonces, esta parte diría así, toda esta estrofa, vamos a tocarla sin llave octava, sin el octavador, no vas a usar el octavador en esa estrofa, para que se oiga con peso, y entonces ahí si el coro, pues sube con llave octava, diría así. Si bemol, amén, dale bastante aire a la boquilla, para que te suenen las notas graves. Entonces, voy a repetirlo una vez más, para que me sigas. Aquí las notas son graves, ese Fa es grave, sin llave octava, así que debes practicarlo bastante. Otra vez. Esa parte, practícala bastante. Ahora viene la parte donde dice, tal y como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Ahí están las dos líneas, se parecen, pero la última lleva adicional un Mi más, para que haga esa terminación. Voy a tocarlo suave, ahí sí vamos a utilizar la llave octava, el Re, el Mi y el Fa, todos van con la llave octava, con el octavador, acá. Amén. Diría así. ¿Ven? Dice, tal y como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Que es ese último Mi que hay allí. Ok. Vamos entonces al coro. Ahí está la primera estrofa del coro que dice, Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Esa parte, ahí vamos a utilizar la llave octava y en algunas notas no la vamos a utilizar. Cuando tú veas la nota en círculo rojo, es porque no usas llave octava y en círculo azul sí la usas. Entonces, por ejemplo, las notas de Do, los Do que hay allí, vamos a utilizarlos sin la llave octava. Todos los Do que hay allí en esa estrofa. Sonaría así. ¿Ven? Lo repito una vez más. Muy fácil, solo que hay que practicarla. La segunda estrofa del coro dice, Mi castigo recibió, y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y ahí termina. Vamos a hacer esa parte que prácticamente es igual a la primera estrofa. Solo se repiten las mismas notas. No cambia, solamente cambia de pronto una nota al principio, ya que en la primera, la primera línea tiene un Fa al inicio, pero en esta no tiene ese Fa, solo comienza en Do. Entonces, esa parte, mi castigo recibió, y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Diría así. Y ya si quieres, vuelve y repites el coro desde el principio, o te vas al inicio. Amén. Donde comienzan nuestros corazones. Comienzan desde el principio nuevamente, de acuerdo al gusto tuyo, o como la estén tocando en la iglesia. Yo voy a tocarla toda. Voy a colocarle la letra allí, para que ustedes se puedan guiar también. Voy a tocarla toda desde el principio. Amén. 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 Muy fácil. Si practicas, practicas y practicas. Esto del saxo es de disciplina. Tienes que practicar y practicar hasta que tu embocadura vaya cogiendo cuerpo y se vaya adaptando al saxofón. Amén. Así que, bueno, ese es el tutorial de hoy, para que te lo aprendas y glorifiques el nombre del Señor. Si quieres suscribirte a mi canal para que estés siempre actualizado, dale suscribirse, dale a la campanita, a todos, dale like al video y compártelo con otros hermanos en Cristo, para que ellos también puedan aprender y recibir estas bendiciones. Si tú quieres ser miembro de mi canal, aquí abajo está el botón unirse, tú le das clic a ese botón y te va a desplegar una ventana con cuatro niveles de saxo, nivel saxo plata, nivel saxo oro, nivel saxo diamante y nivel saxo oro diamante platino. En cada uno de esos niveles yo estoy ofreciendo beneficios, tú te haces miembro en uno de esos niveles, me escribes a ese whatsapp y yo te estaría enviando los beneficios de ese nivel. Pagas tu membresía, yo no estoy vendiendo nada, algunos me dicen que estoy vendiendo mi conocimiento, no. YouTube me da esta opción y yo regalo unos materiales, pero para regalarlos me toca invertir, así que lo que tú das es una ofrenda para yo poderte entregar todos esos beneficios del nivel que tú escojas. Así que aprovecha. También estos son los hermanos que ya son miembros de mi canal, ellos se están pagando su membresía y están recibiendo sus beneficios. Así que aprovecha tú también y los que están aquí que no los han recibido, escríbanme ese whatsapp para entregarle todos los beneficios de su nivel en el que se hayan hecho miembros. Si tú quieres que te saquemos canciones, alabanzas o adoraciones de las que más te gustan, escríbeme ese whatsapp y por una pequeña ofrenda estaremos sacando las notas de esa alabanza o adoración que te gusta. Si también quieres hacer una donación o una ofrenda en nuestro canal, ahí está toda la información de cómo lo puedes hacer. Sé que Dios te va a bendecir grande, grande, grandemente. Así que no lo dudes. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que le practiques, le des y le des. Dios te va a bendecir grande, grandemente. Así que hasta la próxima y recuerda, no aceptes que nadie te diga que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bendiciones y hasta la próxima.